Hola y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a continuar con nuestra serie y vamos a hacer hoy que podamos, que cada vez que recojamos cualquier arma en el juego, sea replicado para el multijugador y también que cuando agarremos cualquier arma, también tengamos la animación en tercera persona, porque ahora mismo solamente funciona la de primera persona. Entonces antes de empezar el tutorial, quiero dar las gracias a todos los que me apoyan y si queréis apoyarme podéis entrar en mi página de Patreon, dependiendo de vuestra suscripción, vais a tener exclusivos vídeos, acceso anticipado a los vídeos antes que se publiquen y también acceso a los proyectos files de los tutoriales y también os puedo ayudar a los errores que tengáis en vuestro juego, hacerlos más optimizados y cosas así. O daros consejos y cosas así también y tener acceso anticipado a los proyectos personales que estoy haciendo y también puedo crear para vosotros animaciones, blueprints y mapas completos y cosas así o incluso un juego completo desde cero si es lo que queréis. Si queréis ver los vídeos que ya están disponibles para los miembros de Patreon, solo tenéis que entrar en mi canal, suscribiros a mi canal y le dais al botón aquí arriba derecho y podéis ver todos los vídeos que ya están disponibles para los miembros Patreon. Serían todos los vídeos exclusivos, también todos los vídeos sin publicar de los tutoriales, también todos los vídeos sin publicar de los videojuegos y cosas así. También si queréis hablar conmigo directamente podéis entrar por mi página de Discord, si tenéis alguna duda en vuestro proyecto o si tenéis algún error que no sabéis cómo solucionarlo, puedo tratar de arreglarlo desde Discord, totalmente gratis. Y también si necesitáis alguna duda en el tutoriales o algo no salió bien o no funciona para vosotros podéis escribirme también por el Discord, para mí es más fácil responder por el Discord que por los comentarios de YouTube. Si queréis enviarme también vuestros juegos, proyectos para que los juegue gratis en el canal o si queréis tener las últimas noticias sobre mis juegos y proyectos o quieres hablar conmigo por privado o patrocinio, todo lo que tenéis que hacer es escribirme en mi email. Mi email estará en la descripción de este vídeo junto con los enlaces del Discord y también del Patreon. También hay que recordar que el 100% del dinero recaudado será para entregado de YouTube, de Patreon y de la Sponsorship, será para la creación de videojuegos y para el canal de YouTube. Así que muchas gracias y empecemos el tutorial. Entonces abrimos un río y esto ya habíamos creado en el vídeo anterior, entonces le damos play, estamos en el multijugador, entonces ahora mismo si yo quisiera agarrar el cuchillo funcionaría perfectamente en mi pantalla. Tendría cuchillo en la mano y tendría la animación en persona, pero podéis ver en la pantalla de la izquierda que el jugador no está viendo mi movimiento actualizado con el cuchillo, las animaciones, ni tampoco ha borrado el cuchillo que debería estar ahí. O sea, según para el cliente, aún sigue estando el cuchillo allí y yo no lo tengo. Entonces habría que hacer esto replicado para el multijugador y también hacer lo de la animación en tercera persona. Entonces vamos a hacer lo más difícil y a la vez lo más importante, que sería que desapareciera el cuchillo y que sea replicado en el multijugador. Entonces vamos a hacer eso, cerramos esto. Entonces antes de hacer eso, quiero decir que voy a hacer otra serie de tutoriales después de esto, dedicando a profundidad de todo lo que es del multijugador. Porque hay mucha gente que quiere saber muchas cosas del multijugador y la verdad es que es algo complicado de entenderlo y una vez que lo entiende es realmente fácil. Pero para mucha gente se complica, incluso para mí a los comienzos, cuando volvía a Ingen 3, era realmente complicado de entender cómo funcionaban los clientes, los servers y lo hacía uno muy complicado. Voy a enseñar todo eso en una serie de tutoriales diferentes a esta, solamente dedicado en profundidad a multijugador. Porque podéis hacer casi cualquier cosa que queráis en multijugador y va a quedar muy chulo. Entonces en eso vamos a hacer otra serie de tutoriales. Para estos tutoriales del shooter con elementos de RPG, solamente voy a hacer los multijugador que necesitemos para este proyecto, nada más. Lo demás va a ser para el otro serie de tutoriales. Entonces, alguna vez dicho esto, vamos a empezar como en la replicación para este tutorial. Entonces, primero necesitaríamos abrir nuestra arma maestra y extendíamos este código. Entonces tenemos que hacer que este código completo funcione en replicado. Entonces, para hacer eso, lo voy a explicar luego en el otro serie de tutoriales, es, venimos a nuestro jugador, a Content, DP, Blueprint, no, no Blueprint, Character, perdón, DP, Character, y aquí vamos a crear el sistema. Entonces, de aquí vamos a cerrar esto, no me gusta que estén abiertos, vamos a colapsarlo y poner esto, Interacción, por ejemplo. Voy a llamarlo como queráis, lo pongo aquí, y esto para que se vea un poco mal, vamos a ponerlo en blanco. Ok. Entonces, una vez quitado sobre el medio, vamos a hacer la replicación. Entonces, botón derecho y hacemos un Custom Event. Custom Event. Y aquí vamos a llamarlo a agarrar, como lo hemos puesto en el arma. No lo hemos puesto ningún nombre, bueno, podemos ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner... Agarrar... Armas. Esto sería lo que es el nombre. Pero claro, esto va a tener que ser multijugador. Entonces, para saber que este Custom Event es multijugador, lo que me gusta a mí hacer es, aquí arriba, le hago un paréntesis y le pongo server, por ejemplo. Ups. Server. Así sé que todo lo que tenga entre paréntesis server, significa que es multijugador. Como he dicho, todo esto lo voy a explicar mucho más en profundidad en la otra serie de tutoriales, pero aquí voy a hacerlo mucho más sencillo y avanzando las cosas. Entonces, para entender que es el server y el cliente, esto no es 100% así, pero en general sería que el server sería el principal y el cliente siempre son los que se añaden al server. Es como decir que el server es el padre y los demás son hijos de este. Entonces, todo lo que queráis ver en un cliente tiene que pasar primero por el server. Y si queréis que el server vea algo, tiene que ser de cliente enviado al server. Entonces, hay que recordar eso. Entonces, bueno, empezamos a hacer esto, entonces, como he dicho, lo explicaré lo otro en el otro tutorial. Entonces, aquí vamos a hacer esto, entonces sería agarrar armas en server, entonces le damos a replicado y cambiamos esto a run on server. Entonces ya tendríamos esto. Ahora queremos que también haga esto mismo en el cliente. Entonces sería, podemos copiar esto y pegarlo porque el otro custom event. Vamos a llamarlo igual, para que sea fácil de entender. Agarrar armas. Le llamo armas en general porque es con todo el arma. No va a ser solamente con el cuchillo, va a ser con todos estos mismos códigos. Así ahorramos eso. Y aquí vamos a poner, entre paréntesis, multicast. ¿Por qué multicast y no cliente? Porque multicast llama a todos los clientes, no solamente este. Porque este sería solamente que funcione en el dueño de este cliente. Yo quiero que funcione en todos los clientes. Entonces sería multicast. Entonces ya tendríamos esto. Entonces, para poder hacer funcionar esto, teníamos que en el multicast hacer el código como tal. Entonces el código sería el mismo que este, o parecido mejor dicho. Entonces podemos copiar todo esto, para no repetirlo. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Un poco de espacio. Pero hay que cambiar una cierta cosa. Primero, no haría falta nada de esto. Y segundo, este tampoco. Y este está mal. Este tendría que ser el nuestro. Entonces, este sería este arma. Lo hacemos set. Y sería lo mismo que este, pero actualizado al desjugador. Entonces aquí tendríamos esto. Y esto ya estaría. Entonces, llamamos a esto para que tengamos... Para que el target, que es el actor del arma maestra, lo pegue al padre, que sería FPMS. Este sí va a ser el mismo. Pero claro, aquí el target no está pidiendo el arma maestra. Entonces esto no es self. Porque esto seríamos nosotros, el chanaster. Entonces, para llamar esto, lo que podemos hacer es conectar este a este. Así automáticamente tendríamos una referencia en este. Y aquí podemos cambiar el target, podemos poner actor, para recordar que es un blueprint. Y también podríamos conectar todo, para que lo conectamos directamente desde aquí. Podemos conectar el socket name. Lo ponemos así. Y le vamos a poner el nombre, por ejemplo, como lo pusimos aquí. Armasocket. Podemos poner eso. Vamos a ponerle arma socket. Y también necesitamos conectar el arma aquí. Entonces ya tendríamos todo activado. Vamos a ponerle un re-roll aquí. Y ya tendríamos hecho nuestro código para el cliente. ¿Qué pasa? Aquí hay un pequeñito error. No es un error en sí, pero no podemos evitar ciertos problemas luego. Por ejemplo, si estamos jugando en el multijugador, estamos haciendo multicast de esto. Si es cliente 1, o 2, o 3, o 4, junto con otro, vamos a decir, el cliente 3, el cliente 4, quieren agarrar el mismo arma. Si lo agarran a la vez, va de un error. Porque solamente uno puede agarrar esto. Entonces, para evitar ese error futuro, desde el mismo actor, vamos a llamar una cosa que se llama is valid. Entonces, si es válido, que haga esto. Si no, que no lo haga. Puedo usar cualquiera de estos dos. Me gusta más usar este, pero los dos son los mismos. Entonces, de aquí, conectamos este con este, y es valid con este. Entonces, si aún sigue estando válido este arma, o el cuchillo o pistola, que lo pegue al mes. Si no, que no haga nada, porque se explica que otro cliente lo agarró. Así se entiende mejor. Entonces, compilamos y guardamos. Entonces, ahora, para poder funcionar este, tiene que llamarse desde el server, porque este es el principal. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es llamar este a este. Entonces, de aquí, ponemos agarrar armas múlticas y ya estaría funcionando todo este código. Por lo claro, esto no está rellenado. Entonces, para rellenarlo, rellenamos de este mismo también. Entonces, target es el mismo, porque estamos llamando a este custom event. El actor sería aquí, armas socket aquí, y armas aquí. Entonces, cada vez que llamemos al... Vamos a compilar esto. Cada vez que llamemos al principal, que es el server, llamará al actor, lo conectará con este. Y de aquí irá para acá, el armas socket también, y el armas también. Entonces, estaría funcionando. Pero claro, hay que llamar esto. Tenemos que llenar esto con algo. Entonces, desde aquí, arma maestra, borramos todo esto. Porque ya no hace falta, porque estamos haciendo en el multicast. Ya hemos hecho esto de la interacción, que es perfecto. Ya tenemos aquí la referencia del DP Character. Entonces, de aquí, ponemos directamente, agarrar armas. Y llamamos a server. Hay que recordar que el principal es el server. Entonces, el target, ya estaría puesto, que es el personaje nuestro. El actor, que actor estamos llamando al arma maestra, o cuchillo, o pistola. Entonces, estaría aquí, self. Porque somos nosotros mismos. Entonces, el arma socket me está pidiendo. Pues lo vamos a actualizar con el arma socket. Y el arma, el tipo de arma, pues lo conectamos con el tipo de arma. Tan sencillo como eso. Entonces, esto se actualizaría. Pues como hemos dicho, cada vez que hacemos un blueprint de cuchillo y pistola, actualizamos el nombre del socket y también el nombre del arma. Entonces, automáticamente, esto se actualizaría con este. Cada vez que llame a este, ya tendría un valor aquí y lo iría pasando desde el server al multicast. Entonces, para verlo en funcionamiento, damos play. Entonces, ahora, si yo desde el cliente 1 agarro el cuchillo, ya podemos ver que sí desaparece del cliente 2. Porque ya lo tengo yo y ya no sería válido para el cliente 2. Entonces, si lo hacemos al revés. Vamos a hacer play. Ponemos, ahora somos cliente 2, hay que recordar eso. Entonces, si ahora yo agarrara el cuchillo, desaparecería para el cliente 1, pero para el cliente 2 lo tendría en la mano. Entonces, todo está funcionando perfectamente y para verlo una vez más, pero esta vez vamos a cambiarlo a server y cliente. Así vemos que también funciona en el server, porque ese también es muy importante que funcione. Entonces, aquí tendríamos el grande server y aquí el cliente. Entonces, desde el server agarramos el cuchillo, que debe ser padre, como digamos, y ya lo tengo en la mano. Funciona igual y si lo hacemos al revés, como he dicho, el cliente, si el cliente agarra el cuchillo, automáticamente para el padre también desaparece porque lo tiene un cliente. Entonces, el multiplicador estaría funcionando perfectamente. Ahora haría falta que funcione la animación porque no está funcionando. Bueno, no lo tenemos ni siquiera activado. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para hacer la animación, vamos a cerrar esto y ya no haría falta, ni tampoco esto, porque está funcionando perfectamente. Entonces, vamos a hacer la animación. Entonces, primero tenemos que venir a nuestra animación del cuchillo. Entonces, esto, como esta animación solamente es para primera persona, vamos a hacer un retarget a tercera persona. Damos botón derecho. Le damos a retarget animation asset. Le damos a duplicar y retarget animation asset. Y aquí nos va a pedir una IQ retarget. Y aquí no hay ninguno exactamente que editamos nosotros. Pero uno funcionaría perfectamente bien si usamos este. Porque si usamos este, nos está pidiendo uno de Unreal 5. Entonces, también sería como Unreal 5 al 4. Así que esto no nos sirve. Entonces, sería este. Aunque pones que es un retarget de Unreal Engine 4 y Unreal Engine 5, podemos modificar esto para que funcione de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 4. Entonces, vamos a usar este. Entonces, tendríamos este, 4 al 5. El 4 dejamos como está. Y en el 5 vamos a poner uno del 4. Que si recordáis, nuestro blueprint de tercera persona está usando el personaje de Full Body número 1, creo. Ahora, déjame mirar rápido, por si acaso. No quiero hacer un error aquí. Le damos a Mesh y podemos ver que es 0,1. Entonces, perfecto. Entonces, agarramos el 0,1. Y aquí vamos a cambiar el prefijo. Para saber que es de tercera persona. Vamos a poner tercera persona, raya baja. Para que ponga ese prefijo delante. Le damos a Retarget. Y automáticamente ya tendríamos aquí la animación. Si la abrimos, la tendríamos en tercera persona. Entonces, ahora, quiero también tener esta animación para que sea la igual que la primera persona. Entonces, hacemos absolutamente lo mismo. Retarget Dimension Asset, Duplique, Inky Returger, 4 al 5. Y lo mismo. Ponemos aquí el Full Body 1. Que es este. Le damos a Retarget. Y ya estaría aquí. Pero podéis ver que la animación está girada hacia la derecha. Porque es de primera persona. Entonces, para cambiar eso, damos pausa aquí. Y cerramos todo esto a 0. Y aquí modificamos esta animación. Como suele enseñar en otros vídeos. Pero vamos a hacer aquí. Elegimos Road. Que sería el principal de todo. Y lo giramos simplemente 90 grados. Hacia la cámara. Y damos Key. Guardamos. Y automáticamente estaría en tercera persona también. Entonces, vamos a guardar todo. Y ahora vamos a hacer que funcione esta animación en tercera persona. Entonces, venimos a DP. A Character. Tercera persona. Y venimos a la animación Blueprint. Lo abrimos aquí. Y esto va a ser un poco diferente al de primera persona. Pero también bastante parecido. Entonces, primero vamos a hacer el Event Graph. Que es el más complicado. Y aquí Unreal ya hizo esto por nosotros. Que está bastante, bastante parecido al que hicimos nosotros. En primera persona. Pero con una pequeña cosa que a mí no me gusta. Que sería este Cas aquí. Yo no quiero que sea cualquier jugador. Sino el jugador del DP Character. Entonces, quitamos esto. Quitamos este. Borramos la referencia para no equivocarnos. Porque no vamos a nunca más la referencia. Digo así. Entonces, aquí. En Get Actor. Get Any Actor. Hacemos Cast to DP Character Blueprint. Lo conectamos este con este. El Character Movement es cualquier Blueprint de Character. Entonces, este valdría perfectamente igual. Y aquí lo promovemos a un variable. Lo dejamos ese nombre. Y pegamos esto con esto. Y ya estaría. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Esto va a ponerlo aquí dentro. Para que sea casi igual. Hacemos un Get. Y lo convertimos en Validad Get. Que esto sería prácticamente lo mismo que hicimos en primera persona. Estaría aquí. Entonces, ahora. Hacemos una nueva DIN. Como dice. Un nuevo PIN. Y de aquí ponemos el DP Charcer. Agarramos. Get Armas. Estamos buscando nuestro enumerador. Y de aquí. Y lo promovemos. A un variable. Que sería arma nueva. Y pegamos esto aquí. Y vamos a hacer esto que se vea fatal ahí. Vamos a ponerlo aquí. Y ya estaría esto. Ahí. Perfecto. Entonces, copilamos y guardamos. Y ya tendríamos hecho nuestro código de Event Graph. Entonces, ahora vamos a venir a la animación Graph. Que aquí es donde va a ser un poco diferente a la de primera persona. Pero está a la vez bastante parecido. Entonces, vamos a dejar el Control Rig. Porque me gusta. Que funcione. Entonces, venimos a Locomotion. Entonces, venimos aquí. Entonces, Nailo. Está funcionando este Airo. Pero yo quiero que funcione con el otro Airo. Entonces, vamos a hacer lo parecido a la primera persona. Entonces, vamos a buscarla. Vamos a copiar ciertas cosas para no repetir. Hacer todo esto otra vez. Entonces, esto sería nuestro sistema. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Copiamos esto, que es el principal. Y venimos a acceder a la persona. Y lo vamos a pegar justamente aquí. Entonces, borramos este. Ya no queremos usar esa animación. Vamos a usar la de Sin Armas. Que no está aquí. Oh, sí está. DP no voy a poner Airo 1. Conectamos este con Sin Armas. Y te de Nailo con Cuchillo. Así. Y este con este. Y hay que activar el numerador. Entonces, sería Armas. Así. Tan sencillo como eso. Ya estaría funcionando como la de primera persona. Si no tienen Armas sería este. Si no tienen Armas sería este. Ahora, viene la parte un poquito más complicada. Aquí, en War and Run, tenemos que hacer lo mismo. Salimos de esto. Y pegamos esto aquí. Si no tiene Armas, quiero que use este Blend Space. Que sea Sin Armas. Y si no, quiero que use el Cuchillo Airo. Copiamos esto aquí. Y este aquí. El numerador sería Armas. Y ya estaría funcionando. Sí y no. Si damos Copilar y Guardar. Esta animación solo es Airo. No tiene el de andar. Entonces, si le damos Play. Para primera persona estaría funcionando perfectamente. Él nos pudiera ver con la nueva animación actualizada del Airo. Pero cuando andemos. Estamos usando este. Porque no tenemos Armas. Pero cuando agarre el Cuchillo. Ya las piernas dejan de moverse. Porque estamos usando el Airo de la animación. Entonces, yo no quiero eso. Porque se ve muy mal. Pero a la vez está funcionando bien. Entonces, vamos a hacer que se junten esas dos animaciones. Para aprovechar la animación que tenemos ya. Entonces, sería. Desde aquí. Hacemos un Blend. Por Bon. Que sería. Ledger Blend Per Bon. Y ponemos que la base. Que es la principal. Sea esta. Porque esta va a ser la que se vamos a añadir arriba. Entonces, esta va a ser Blend Post 0. Y esta va a ser aquí. Aquí tenemos nuestro primer problema. No podemos hacer Feed. O sea, llenar dos al mismo tiempo. Entonces, para evitar esto. Y realmente no quita optimización ni nada. Lo que podemos hacer es copiar esto. Y pegamos esto aquí. Y listo. Tendríamos exactamente dos iguales. Y ponemos Ground Speed a este. Ya. Copilamos y guardamos. Y tenemos los dos funcionando al mismo tiempo. Y no pasaría nada. Entonces, tendríamos nuestro propio esto. Se mezclaría con este. Y haría una mezcla. Que funcionaría como Cuchillo Pose. Claro. Hay que añadir esto. A darle sus cosas. Porque ahora mismo no funcionaría. Entonces. Necesitamos. Lighter Setup. Que es como queremos hacer el Setup. Este. Entonces abrimos. Nos pide un Index. Abrimos. Nos va a pedir que hagamos un Array. Entonces vamos a hacer solamente uno. Vamos a hacer mucho si queremos. Pero va a ser uno solo. Y me está pidiendo el nombre de este primero que hemos creado. Entonces. El hueso que me está pidiendo el nombre. Tiene que ser el que queramos mezclar. Que es la división entre los dos. Entonces la división quiero que sea algo en el medio. Entonces la forma más fácil es agarrar el tercera persona. Cualquier animación de tercera persona. Botón derecho. Buscamos el esqueleto. Vamos a cambiar el nombre. No se entiende muy bien eso. Vamos a poner. DP. Tercera persona. Esqueleto. Así sabemos que es de tercera persona. El esqueleto principal. Entonces abrimos esto. Y lo vamos a cortar por aquí. Entonces sería el Spine 1. Puedes usar todo el que queráis. Pero cuanto más cercano a la pelvis mejor. Sin ser la pelvis. Porque la pelvis es demasiado bajo también. Entonces sería mejor Spine 01. Entonces ya tenemos el nombre. Spine 01. Entonces venimos a hacer. Personal Animation Blueprint. Y ponemos aquí el nombre. Spine 01. Nos pide que tanto mecra queremos. Podemos usar la que queramos el nombre. Yo suelo usar el número 4. Y alguna animación es el 3. Dependiendo que. Pero en esta animación 4. Funciona bastante bien. Entonces queremos que sea. Que rote también con la animación. Pues si no va a dar pequeños errores. Y el esqueleto lo vamos a dejar en fold. Porque no haría falta ahora mismo. Es para ser el personaje más chico o más grande. Pero no haría falta ahora mismo. Entonces compilamos y guardamos. Y esto ya debería estar funcionando. Entonces si le damos a play. Y podemos ver. Que está funcionando para los clientes y el server. Entonces si agarro el cuchillo. Automáticamente tiene animación. Y juntos podemos ver que estamos viendo las piernas. Entonces estaría funcionando. Casi perfectamente. Digo casi porque. Que la animación no es muy allá. Porque tampoco es para tanto la animación. Pero claro. Esto es solamente para el tutorial. En otro caso va a ser mejor animaciones que esta. Por supuesto. Pero para el tutorial. Estaría funcionando perfectamente. Está moviendo las piernas. Y tiene el cuchillo en la mano. Entonces sabemos que es el personaje que tiene el cuchillo. Pero podemos ver que no está replicando el cuchillo como tal. Eso lo vamos a hacer en el siguiente tutorial. Lo más seguro. Pero podemos ver que la animación ya sí funciona. Entonces estaría funcionando como cliente y el server. Vamos a probarlo como cliente y cliente. Entonces venimos aquí. Ya podemos cerrar todo esto. Abrimos el cliente con cliente. Le damos play. Usamos cliente 1. Si agarro el cuchillo. Estaría funcionando perfectamente. Si somos el cliente 2. Que sería este de arriba. Y agarramos el cuchillo. Estaría funcionando perfectamente igual. Entonces para este tutorial ya estaría listo. Pero claro, alguna gente estoy viendo que me están preguntando que a veces esto no le funciona como a mí. Bueno, eso estoy viendo. Pues dicen que cuando mueven, hacen replicación al personaje. Algunas veces también el otro. O sea, los clientes y el server. Vamos a ponerlo en cliente y el server. Para explicarlo mejor. Net mode. Plane level server. Sound play. Entonces el server estaría replicando los dos al mismo tiempo. O sea, yo me estaría moviendo y el cliente también. Eso es un error muy común que aún he visto también. Y yo he tenido también en principio. Desde un reino entre. Pero es una forma muy sencilla de arreglarlo. El mayor principal problema de eso que replica a los dos. Es porque habéis tenido un pequeño error en el blueprint de la animación. Si venimos aquí, animation, dp, character, third person, animación blueprint, en el event graph. Aquí, cuando os deis cast al jugador. Que por haber hecho aquí si queréis. Pero no me gusta hacer multicast. Aquí, no habéis puesto get o ni acto. Habéis puesto aquí, get, player, character o controller. Si habéis usado esto, le damos compilar y guardar. Funcionaría. Estaría replicándolo. Pero solo uno de ellos. ¿Por qué uno de ellos solamente? Ahí no está el problema que estoy replicando al otro también. Porque el get player controller como get player character no está pidiendo un index. El index 0 significa el jugador número 1. El index 1 significa el jugador número 2. Entonces, si hay dos jugadores en la pantalla. El primero que aparece. En este caso ha aparecido el cliente 1. Sería el character o el controller 0. Y yo, que soy de server, sería el controller 1 o el character 1. Entonces, no podía replicarme a mí, en este caso. Porque yo soy el 1 y él es el 0. Entonces, para evitar ese problema. Como os lo he enseñado aquí. Es el get o ni acto. ¿Por qué la diferencia? Porque si podéis ver. En get player character, como he dicho. Nos está pidiendo un index. Que cuál de ellos es. Y el de turn value. Que sería el objeto. En este caso nos pide el objeto. Pero el target, que nos está pidiendo ellos mismos. Que es self. ¿Por qué el mismo? Porque el target es una animación instant. Que significa esta animación. Entonces, el dueño de esta animación. Haría todas estas animaciones. No el player número 0. O si es el 1 o el 2. Sino cualquier actor que tenga este instant. Ese sería el mayor problema que están teniendo. Y yo también tuve este que me costó mucho entenderlo. A los principios. Entonces, con esto ya solucionaría. Es la mayoría de las veces ese problema. Porque cada uno tiene su propio animes instant. En su propio servidor. No sé si se entiende. Pero que sí. Entonces, eso solucionaría ese problema. Entonces, para el siguiente video. Si creo. Vamos a hacer que vamos a arreglar. Que se aparezca ese cuchillo. Porque ahora mismo no está ahí. Y posiblemente que hagamos las otras armas. Y también que hagamos el offset. Porque ahora mismo si miro hacia abajo. El personaje no mira hacia abajo. Si mira hacia arriba. Tampoco mira hacia arriba. Tenemos que hacer eso también replicado. Porque de izquierda a derecha sí funcionaría. Todo bueno. Esto sería todo por este video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.